Y es muy oportuno este llamado por una razón, hablaron de tener el dinero suficiente y disponible para la adquisición de las vacunas, pero ya también nos dijeron en el pasado que estaba el sector salud totalmente preparado para enfrentar la pandemia y vimos que eso fue una gran mentira. Y cuando el señor López Obrador reconoce en sus intervenciones tempraneras que efectivamente no hay el abasto suficiente de medicamentos para los niños con cáncer y lo dice así, tan sueltito, ¿verdad? Tan sin preocuparle en lo más mínimo, sino simplemente reconociendo que, bueno, poco faltó para que les dijera, ya no estén dando lata, hombre, sí ya sé que no hay, que ya me enteré de la verdad o no sé cuál sería su forma, en lo interno que estaba pensando, que lo lleva a reconocer. Bueno, pues sí, fíjense que no, pues no hay los medicamentos suficientes para estos niños. Oigan, eso me parece de una crueldad excesiva, de una irresponsabilidad mayor y me hace desconfiar de que tengan los recursos, ¿verdad? Y sobre todo cuando de nueva cuenta dice, hace un llamado y dice, a ver, los pobres que no se preocupen, ¿eh? No se van a quedar, pues fuera de la recepción de las vacunas. Y los que ya estamos medio pobres, los de esta clase media, la que golpea un día sí y el otro también, ¿a qué costo vamos a pagar esta vacuna, como bien lo mencionas? Porque no hubo ninguna autoridad ni se dio un llamado a los hospitales particulares para que se detuvieran en esta, pues, grotesca forma de obtener utilidades, porque ya ven ustedes que internarse en un hospital particular con el, pues, yendo contagiados, pues es un dineral el que han estado cobrando, ¿eh? Lo que les da su regalada gana, pero lo que quieren. Y además con la amenaza después de que si no liquida hasta el último centavo, pues tampoco le entregan el cuerpo. Y no hubo, ni hemos conocido de una intención, por lo menos, de la autoridad de decir, a ver, a ver, los costos tendrán que ser estos, ¿no? No, para nada.